El socio del abogado del presidente Trump asegura que el mandatario ordenó al menos cuatro veces despedir a la embajadora estadounidense en Ucrania. María Jovanovich testificó en la Cámara Baja y denunció una campaña en su contra por no colaborar con los esfuerzos de investigar a los Biden. Once pistoleros fueron abatidos por soldados mexicanos en Tamaulipas. Los militares fueron emboscados por los civiles armados que estaban escondidos en la maleza mientras realizaban un recorrido de vigilancia por el poblado de Los Ángeles. Ellos respondieron a la agresión y utilizaron armas largas y un artefacto explosivo. Varias balaceras fueron reportadas durante esa jornada en varias localidades del estado.